¿Qué es lo expresado por el maestro Muñoz Ledo? Las situaciones esgrime una serie de apreciaciones, pero que deja en manos de la Corte la resolución final, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo al continuar el trabajo. Y entro de lleno a lo que las diputadas constituyentes, en su caso la licenciada Ruiz Sanchondo y la senadora Gabriela Cuevas nos brindaron. Yo creo que hay una regla del juego que quisiera que mis compañeras y compañeros de la mesa asumiéramos como tal. La frustración compartida más allá de las militancias nos permitió construir un marco consensuado en donde se puso como centro a los ciudadanos y la construcción de un gobierno de proximidad con plenas facultades para responder a esa ciudadanía. Creo que esa es una regla de oro que tendríamos nosotros que asumir para poder construir. Esta crítica del reglamentarismo que vemos en la constitución, en un momento dado a nosotros como mesa nos ha llevado a plantearnos el general, la ley constitucional orgánica de alcaldías reglamentaria del título, para darle una coherencia a lo expresado por el propio cuerpo de la constitución. Otro tema que me parece muy importante que tengamos que resolver, nosotros desde un punto de vista de quienes construiremos un documento para alcaldías, que no es exclusivo sólo la ley constitucional, sino la armonización que se tenga que llevar a cabo para que funcionen de manera efectiva y ante la expectativa de la población, es la parte electoral. Pero en la parte electoral creo que tenemos que reflexionar muy, muy bien, si estamos ante la maravillosa oportunidad, y ahorita mis compañeras y mis compañeros a lo mejor me van a dejar de hablar y me van a querer colgar. Pero comentaba yo que viendo cómo se maneja Nayarit, la territorialización obliga a buscar el voto en territorio. Eso te lleva a que tú te conformes como representante de un territorio. De acuerdo a la constitución, los concejales solamente pueden evaluar, supervisar y vigilar. No está integrado en algún momento dado la gestión. Y digo compañeras y compañeros que me van a colgar, porque también en los cargos del legislativo la gestión no forma parte de nuestro espíritu fundamental. Somos los representantes para evaluar, supervisar, vigilar y legislar. Esas son las cuatro facultades que nos da la constitución política. Yo concluiría diciendo que este ejercicio del cual pienso hacer de conocimiento de todos los integrantes, todo lo que anoté, de manera puntual, de cada uno de quienes han intervenido en este ejercicio, ha sido sumamente rico. Ha ampliado las opciones de construcción de fórmulas y de estructuras que permitan verdaderamente crear este gobierno de primer contacto de manera también integracional a un nuevo gobierno de la ciudad que del centralismo pase a algo que la senadora de la Peña mencionó, el parlamentarismo desde el punto de vista de la función pública. De mi parte sería cuanto. Gracias. Gracias.